convenio de colaboración o bien ellos traían dos opciones que la verdad es una es la que vamos a terminar este aterrizando el próximo treinta treinta y uno ellos traían originalmente el convenio de adhesión y luego traían otra que era el convenio de no adhesión el convenio de adhesión implica gobernador una especie de sumisión el comité de adhesión implica un tema de federalización del sector salud y ese se hace a un ladito mientras se trabajan todas las reglas que dicen que en 180 días la ley dice que se trabajarán todas las reglas de operación entonces hacemos a un ladito el tema de adhesión al insabi que implica toda la federalización del sector salud y surge uno de ellos mismos que va muy empatado y que seguramente aterrizaremos en un buen acuerdo con lo que nosotros presentamos de un convenio de colaboración de colaboración de coordinación para para todos meternos al insabi sin ser sin que podamos entregar todo el sector salud a la federación nosotros mismos vamos a seguir operando correcto no va a haber la recentralización de los servicios de salud como propone el insabi correcto efectivamente ahorita no hay ahorita no hay y nos vamos a aterrizar el otro de colaboración o coordinación con el insabi para qué enfermedades para qué cosas o en qué momento eso deja de ser o va a ser totalmente gratis nosotros planteamos mucho que la gratuidad tiene que ser progresiva y eso es lo que vamos a terminar el próximo treinta y treinta y uno es lo que ustedes van a proponer una gratuidad progresiva y y ustedes como gobierno de los estados libres y soberanos seguir administrando esa parte del sector salud porque se había dicho con el que con el insabi se acabaría el tema de pues no sé la cuestión de las compras de las medicinas para dejarlas a criterio donde había digamos robos y todo ese tipo de 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 situaciones efectivamente pero incluso en la compra de medicamentos y toda la parte de equipo material de consumo sin duda también va a haber reglas o sea también va a haber reglas aunque también nosotros podamos hacer las licitaciones o podamos concentrar una licitación federal pero va a haber reglas muy claras donde sin duda el presidente tiene razón tiene que haber mayor transparencia y estamos de acuerdo los nueve gobernadores ahora por qué no se negoció todo esto desde que ustedes se enteraron de que desaparecería el seguro popular porque supongo que que estos no nos enteraron de ello la noche del treinta y uno de diciembre la realidad es que nos explotó a todos cuando fue operándose con muchísimas dudas con muchas incertidumbres y entonces te vas metiendo a la dinámica y te van brotando casos como los que vimos en los medios de comunicación con ustedes y entonces vas profundizando y hasta entonces es cuando vas acomodando el nuevo sistema a la realidad es que también de entrada pepe como nace algo y luego le das ciento ochenta días para que se acomode primero lo acomodas y luego lo naces entonces y entonces por eso ahora lo que hacemos es una un acuerdo cómo vamos a trabajar con la federación para luego buscar lograr el objetivo del presidente la gratuidad y con todos los servicios todas las enfermedades pero démosles un soporte financiero para no quedar a medio camino gobernador Orozco ayer apareció un desplegado en varios medios de comunicación medios impresos con una propuesta pero pues más que propuesta tengo la impresión de que es una protesta no no dentro de esa propuesta que hicimos el día de hoy que hoy la entregamos al señor secretario la verdad es que muchos de esos puntos tienen explicación y se van a aterrizar en ese convenio yo creo que eso es lo que nos hizo acercarnos mucho en ese en esa segunda opción que tienen ellos de un convenio de coordinación podemos implementarle o agregarle gran parte de lo que hoy le entregamos al secretario para poderse coincidir en este en este proyecto cuáles son las claves brevemente eh gobernador Orozco eh por ejemplo el financiamiento que permita asegurar el servicio de excelencia la verdad es que PPC la clara no hay otro desgraciadamente en este país toda política pública termina con un tema de presupuestal este el presidente dice parece utopía pero vamos a cumplir eso está bien perfecto le entramos nada más que no puedes aventarte así si no tienes muy claro eh de dónde el recurso de dónde va a salir traemos setenta y dos mil millones de pesos traemos cuarenta mil millones de pesos y todos van a jugar para los treinta y dos estados pero la verdad es que si nos vamos a las treinta nuevas enfermedades que queremos incluir eh en 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 el servicio de ni sabe vamos a tronar a medio año y al final no vamos a dar o vamos a dar un pésimo servicio y no se trata de eso se trata de mejorar la calidad entonces vamos a ser muy realistas el viernes treinta y uno treinta y treinta y uno para ver el soporte financiero de ese servicio de calidad que queremos dar en el proyecto del gobierno federal en pocas palabras definió el destino de los cuarenta mil millones como dicen ustedes en su propuesta y no hay problema porque hoy nos aclararon mucho para dónde va sino que los cuarenta más los setenta y tantos que hay no nos alcanzan para el año si le abrimos a la gratuidad por eso es seamos muy responsables y vámonos a hacer a a implementar la gratuidad progresiva todos los esto está respaldado por los nueve gobernadores de acción nacional los nueve la verdad también lo hemos comentado con con el propio porque surgió por ahí a las redes no que el pancho domínguez completamente se ha metido en estos y ningún problema de este de carlos joaquín de quintana roo y mauricio villa de yucatán ellos firmaron una carta hace un año en diciembre de dos mil dieciocho de intención recuerdas cuando el presidente iba a incluir creo diez estados o ocho estados en aquel tiempo fue una carta de intención pero todos estamos en esta dinámica y estoy seguro que en esta misma dinámica vamos a terminar los treinta y dos estados pues estaremos en comunicación gobernador si nos permites más adelante porque el tema no se agota al contrario cada vez despierta mayor interés en la medida en que la audiencia el público va teniendo mayor y mejor información gracias martín como siempre